Hola, hola, pues hoy te traigo cuatro ideas para desayunar de licuados keto, licuados bajos en carbohidratos que te van a llenar si ya estás fasciado del huevo. Y por favor no te olvides de suscribir a mi canal para tener más ideas deliciosas como estas. Vamos a empezar. Los ingredientes para el licuado número uno es una cuchara de proteína en polvo, un cuarto de taza de hielo, media cucharada de linaza, media taza de frambuesas, vainilla, un chorrito de vainilla y opcional uno a dos cucharadas de endulzante y media taza de leche de coco o de almendras sin endulzar. Vamos a licuar todos los ingredientes. Ahora vamos a pasar al licuado número dos, nueces con arándanos. Aquí tenemos media taza de leche de coco o de almendra, media taza de blueberries, arándanos, tres cucharadas de nueces, una cucharada de proteína, media taza de yogur griego, natural, sin sabor, y vainilla. Ahora nuevamente vamos a agregar todos, todos los ingredientes. Aquí se volvió a decirles que también le pueden poner endulzante, una o dos cucharadas de endulzante keto o sin azúcar. Y lo vamos a licuar también. ¡Rico! Vamos a pasar al tercer licuado, aguacate y espinacas. Vamos a necesitar una cucharada de aceite de coco, un puño de espinacas o una onza, pero si agarras un puño es suficiente. Endulzante, una o dos cucharadas de endulzante, una cucharada de proteína, medio aguacate, y 1.5 o una y media taza de leche de almendra o de coco sin endulzar. Y también vamos a licuar todos los ingredientes. Si a ti se te hizo que no tiene mucho sabor, le puedes agregar una cucharada más de endulzante. Y vamos a licuarlo y a tomarlo. Licuado número tres de fresa. Fresa. Aquí tenemos una cucharada de proteína, media taza de fresas, hielos, unos cinco hielos, unos cubitos de hielo, un cuarto de taza de agua, y una o dos cucharadas de endulzante. Y esa es media taza de crema espesa, crema para batir, que se llama Heavy Whipping Cream. Y vamos a licuar nuevamente todo. ¡Aplausos! Bueno, pues vamos a probar los smoothies para desayunar. Y ya mis hijos ya se colaron. Esto no era para ellos, pero ya se colaron. Este es el de fresa con crema para batir. ¿Suelta así? ¿Está rico? A ver. A ver si te gusta. Sí, eso. Pruéralo, Javi. A ver. Riquísimo. ¿Te gustó? Está riquísimo. Está muy rico. Vamos a probar el otro lado. ¡Ay, está riquísimo! Maunri, ¿qué haces? No, mauncia. ¿Te gustó mi licuado? Te amo. Te amo. ¡Ay, no, niños! ¡Bérenlo! ¡A ver, ya, ve, ya! Este no creo que te guste, maunri. ¿De qué sabor es este? Es porque tiene linaza. Y este es de aguacate con espinacas. Definitivamente el de fresa es mi favorito. ¡Rico!